Aquí en Moscú se presentó este Plácido Domingo, la noche de anoche. Como canceló Nueva York. Sí, pero ya en Moscú se presentó anoche. Y entonces, ahora siempre anda acompañado de su hijo Placidito. No, para decir ya con eso, miren, ya les cuesta trabajo preguntarme y aparte, ya no me puedo portar mal, pues si tengo el... Bueno, te iba a decir al chamaco, pero ya no es ningún chamaco. Ya anda como cepillín con cepillito. Ya, cepillín y Frankie. Que ni sabe si se llama Frankie. Que sí se llama Frankie. ¿No ves que sale como con unas cosas aquí como cuernos? ¿Y el otro sí es cepillito? ¿Cómo es? Cepillín. Cepillito, el hijo. Cepillito, que están más rucos que... Pues imagínate, cepillín, ¿cuántos años tendrá? Como 100. Como 100, que los hijos tengan 82, ya. Y eso ya porque los tuvo grande. Sí, no, bueno. El caso es de que ahí estuvo Placido Domingo. Obviamente no había hecho presentaciones por todo el rollo este de las acusaciones de acoso sexual. Sí, no es cosa sencilla. Oye, pues ya van 20 mujeres que dicen lo mismo. Que una mienta, lo creo. Que dos mientan, pues puede ser que sean comadres. Que tres mientan, pues son igual de la misma calaña. Pero 20, ay, no, ya. Ya, esas ya son fregaderas. Bueno, el caso es de que, este, dicen que espectacular, ¿eh? Espectacular su presentación que cantó Divino, que la gente se paró en varias ocasiones a aplaudir de pie. Todo perfecto. Pero que después, este, estaba tan contentito que ya terminó la ópera que estaba presentando. Y que dijo, ay, pues ahí les va un palomazo. Pero ¿cómo lo dirán en ruso? Palomazo. ¿No? Sí, palomazo. Bueno, pues así dijeron. ¿Y qué se pone a cantar la de sabor a mí de Álvaro Carrillo? ¿Cómo va la de sabor a mí? Ah, tanto tiempo disfrutamos este amor. Nuestras almas se acercaban. Pero ya ves cómo la cantan los tenores. Como Tarzán. Parecía Tarzán, me aplausos a Domingo. Bueno, que se aventó la de sabor a mí. Ah, pues como Tania, así. No, Tania las canta muy bonitas. Ya ves, también sacó su disco de áreas de ópera, la Tania. Ah, sí, pero esas no son mi target. El caso es de que, este, obviamente, ah, que después de que se eché la de Álvaro Carrillo, dijo, pues como el público estaba aprendidísimo, feliz de la vida, que nunca entendieron ni de qué se trataba la canción, pero se oía bonito, pues, este, dijo, no, pues ahorita aprovecho para hacerle promoción aquí al Frankie. Ah. Y entonces que dice, ah, y ahora, pues ya aprovechando y quieren otro palomazo, pero cómo les dijo. Échate una de parche. Cómo les dijo quieren otro palomazo. Asu. Y le dijeron. Échate una de parche. Da, creo que es da, ¿no? Déjale, pregunto. En ruso creo que se dice. Déjale, pregúntame, amiguita. Ya, o más, o más, o más. Shania Abramovich, a saludos, te quiero. Bueno, pues que entonces, ¿qué hace llamar a Frankie? Ah, pues la ha sido Domingo Junior. Y ya que entre los dos empiezan a cantar como las kilguerillas, como tú y yo ayer, así estaban cante y cante. ¿Pero cuál? ¿Eh? ¿Cuál cante? No, una de esas de gritos, de ópera. ¿De gritos? Ah, ah, ah. Ay, no, esas cosas, yo no sé, la gente para qué las va a ver. Ni le entiendes. A ver, si en un musical. Bueno, a mí los musicales, la verdad que no me gustan mucho. Me han gustado muy poquitos. Ajá, yo también soy de así. Por ejemplo, el de Hoy no me puedo levantar, me encantó, ¿no? El musical. El de Chicago me gusta. El Ren. ¿Viste Ren? No. Ese era con Eric Rubin. Espectacular, ¿eh? No, yo no soy tan tú. Me encanta, muy bonito. Este, ah, la de las plantas esas, ¿cómo se llama? Ah, sí, la de, ¿dónde? La de verde, ¿esto cómo era? Ay, no, no, no. Plant, flor, ¿no? ¿Cómo era? No, 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 era flor, era el plantón.